¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo extra de miércoles. Y es que hoy quiero hacer un vídeo diferente. Ya llevaba tiempo, lo sabéis, porque hemos estado comentándolo en vídeos anteriores. Bueno, he estado comentándolo en vídeos anteriores. Que tenía muchas ganas de hablar del Ikigai. Sobre todo a raíz de ver la película de Soul, que si no la habéis visto de Disney y Pixar tenéis que verla. Básicamente en Soul lo que nos habla es que las almas antes de nacer tienen que encontrar su razón de vivir, su razón de vida. Nunca he visto nada que me haya dado ganas de vivir. Pareces tú y te encanta la vida. Y prácticamente eso es lo que nos habla Ikigai. Yo lo conocí, este concepto, que es el de este libro, Los 15 principios japoneses, y aquí está el Ikigai. Así que lo que hice, como me gustó mucho ese concepto, después de ver la película lo relacioné muchísimo. Me compré este libro que hay aquí, que es del que más os voy a hablar, que es Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Héctor García y Frances Mirales. Así que como a mí este libro japonés me ha cambiado la vida, o más que cambiado la vida, sino que me ha abierto los ojos, creo que también lo puedo hacer con vosotros. Así que voy a explicaros un poco de qué va y por qué este principio japonés es tan importante. Porque parece ser que tiene la clave de los centenarios japoneses. Estos autores fueron a una isla, bueno, fueron a más sitios, pero sobre todo a esta isla principalmente, que es Okinawa. Está en Japón y allí se encuentra la población más longeva del mundo. Si no recuerdo mal, la media de las personas que viven allí son de unos 90 o 87 años, o sea, es muchísimo. Y tienen muchos secretos. Obviamente comer, comen muy bien, comen muchísimas hortalizas, todo hecho por ellos. Vamos, que eso de la comida basura, pues no, no, eso no es lo suyo. Comer pizzas, no, no, no. Pero aparte de esto, está muy arraigada esta palabra que para nosotros es muy rara, que es Ikigai. Y para ellos ese es el secreto de una vida plena, feliz y larga. El Ikigai es tu motivo para existir, tu razón de vivir, tu razón de levantarte cada mañana y seguir haciendo lo que haces. O cambiarlo. Así que lo que os voy a enseñar, que es lo mismo que me ha enseñado a mí este libro, obviamente, no es que yo lo haya aprendido así porque sí. Es cómo encontrar vuestro Ikigai. Y son cuatro principios básicos que llevan los japoneses a rajatabla. Primero, tiene que ser aquello que amas. Yo amo crear, me encanta crear, crear contenido, crear historias, crear. Dos, aquello en lo que eres bueno. Es decir, tienes que amarlo y ser bueno. Por ejemplo, a mí me encanta cantar. Hubo una época en la que estaba todo el día cantando, o sea, en clases de canto, etcétera, etcétera. Pero después vi que no era lo suficientemente buena, que no era lo mío. Me gustaba, pero no era buena. Así que ese no podría ser, por ejemplo, en mi Ikigai. Pero cuando encuentras aquello que amas y que se te da bien, por ejemplo, yo creo que crear se me da bien, sea historias, vídeos, etcétera, pues cuando lo juntas, esto lo que haces es crear tu pasión. El tercer principio para encontrar vuestro Ikigai es lo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Por ejemplo, eres bueno o buena en ciencias, amas la medicina, eres bueno además como médico y encima el mundo lo necesita, necesita más personas así. Pues perfecto. Y cuando unes lo que amas y lo que el mundo necesita, has encontrado tu misión en el mundo. Y el último principio del Ikigai es por lo que te puedan pagar. Es decir, que si enlazamos que eres bueno y encuentras que te pueden pagar por ello, es tu profesión. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía de médico. En mi caso, ser escritora o ser creadora de contenido, esa es mi profesión. Y cuando juntas lo que te pueden pagar y lo unes también con lo que el mundo necesita, eso es tu vocación. Y todas estas cosas unidas, las cuatro, y que cada una tiene su función, cuando la encuentras, es tu Ikigai. Como digo, todas tienen que fusionarse y todas tienen que hacer un check y decir, esto sí, esto sí y esto sí. Me pagan por ello, lo amo, soy bueno y el mundo lo necesita. Ese es mi Ikigai. Porque si lo amas, el mundo lo necesita, eres bueno, pero no te pagan por ello, al final vas a terminar dejándolo porque tú necesitas subsistir, obviamente. Igual que si eres bueno, te pagan por ello, el mundo lo necesita, pero no lo amas. Al final terminarás dejándolo porque no lo amas, realmente no te gusta. Es algo que te está consumiendo día a día y aunque te dé dinero, si no sientes esa pasión por ello, pues no es tu Ikigai realmente, no es tu razón de vivir y de levantarte cada mañana. Y esto me parece como súper importante y principal y nunca me había parado a pensar en ello. Creo que todos tenemos ese Ikigai que es súper importante y que obviamente si eres más feliz y tienes una razón concreta para vivir, pues los japoneses dicen, eso te alarga la vida como a ellos. Aparte de una buena nutrición, obviamente, una buena rutina de ejercicio, etcétera, etcétera, pero bueno, el Ikigai es como su secreto. Y estos dos autores consiguieron con muchísimas entrevistas a varios centenarios de allí, de esa isla, poder recoger todos estos principios y dárnoslo a nosotros. En mi caso, como digo, creo que cuadra perfectamente crear contenido o crear ciertas historias, al final es mi pasión, creo que soy buena en ello, me pagan por ello y el mundo necesita, necesita entretenimiento, necesita salir de su burbuja a veces y despejarse y relajarse. Y ese es mi Ikigai, espero que os ayude a encontrar el vuestro. Además, este vídeo está patrocinado por Goodwall y creo que Goodwall recoge muy bien estos principios y por eso lo he enlazado con este vídeo, porque Goodwall es una app para profesionales y jóvenes universitarios en la que encontrarás intereses compartidos con un montón de personas. Yo tengo mi perfil, que lo dejaré aquí, que veréis que puedes incluso incluir tus logros, que he incluido el logro de autopublicar un libro. Y lo que haces es unirte a una comunidad, inspirarte a ti, inspirar a jóvenes talentos y además mejorar tus habilidades. Pero además Goodwall está en colaboración con Universia, que ya sabéis que yo colaboré desde hace mucho tiempo con Universia. Es un portal para los jóvenes universitarios o que acaban de salir de la universidad para encontrar empleo, consejos, ayudas laborales, becas, etc. Así que como Universia hace esto, al juntarse con Goodwall vais a tener una sección en la app de oportunidades laborales para ayudarte a que tu pasión se convierta en carrera y poder así unir también a tu ikigai. Como digo, podéis compartir tu opinión, tu pasión, tu experiencia, etc. y así ayudar a los demás. Y los demás también harán lo mismo, así que os retroalimentáis y os podéis inspirar mutuamente y ayudar. Yo tengo abierto mi perfil y en el perfil puedes poner tu currículum vitae, todos los cursos que tienes, tus experiencias, en lo que has trabajado, tu objetivo, tus logros, etc. La verdad es que me parece súper guay y es como un LinkedIn pero pasional, como un LinkedIn con Instagram, una cosa así. Está genial la verdad. En la app encontrarás varios intereses compartidos como es marketing digital, arte, fotografía, emprendimiento, nutrición, escritura, como es en mi caso. Creo que os va a encantar, os va a gustar, os voy a dejar el link abajo por si os la queréis descargar. Es totalmente gratuita, que no lo he dicho por cierto, es totalmente gratuita y creo que os puede ayudar y sobre todo a inspirar. En estos tiempos un poco de incertidumbre es bueno que intentemos encontrar nuestra pasión o aquello que nos mueve o aquella razón por la que nos queremos levantar cada día o buscarle un motivo a nuestra existencia y esto es perfectamente lo que nos da Ikigai. Y gracias a Good World por colaborar conmigo y encajar también el Ikigai con su app. Así que muchísimas gracias por ello. Gracias a vosotros por ver este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo aunque sea diferente. Y que por favor decidme si habéis encontrado vuestro Ikigai o si vais a hacerlo. Si creéis que ya lo tenéis o si creéis que estáis totalmente perdidos y que vais a seguir estos cuatro consejos principales. Decídmelo aquí abajo por favor. Os voy a leer a todos y a todas. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Como siempre manita arriba si os ha gustado suscribiros al canal si no os habéis suscrito. Y era la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo en el próximo. Chao bichejos.